Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga que digan Hoy Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Poletiquero El que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera que el diodo momma Contraban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi coselito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago el primero y me tratan de segunda Alcinden a él le encanta como el Nero Zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Y me digan que soy un alto negro donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorados Con mi tato activado, ustedes conmelo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en sus metes claras Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que les digan que soy Fumándome es donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes con melo andao Oye A la gente le encanta esa capellero Otro por profesión, otro polvo chinchero Dale a latín hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando para adelante Como quiera que lo ponga, hago menos mal quedaste A ti lo que te jode es que te mataste Atrasaste, te superaste, pero te olvidaste El papá, papá, están mirándonos de arriba Hay un hijo que juzga, el dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandón Calleca y viejón, el bandido calderón Dice que a los humanos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por orientar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato atimao' Ustedes tú me lo han dado Ustedes tú me lo han dado Ustedes tú me lo han dado